del manejo posible para otros fines y creemos que el punto de acuerdo está bien planteado en ese sentido porque por un lado pide que se suspenda, digamos indefinidamente dice, pero entiendo que en tanto tenemos la información luego otro punto del punto de acuerdo dice que se cite a comparecer al titular para que venga y explique y luego un cuarto punto dice que se haga todo un análisis de la política en la materia nosotros en el segundo, tercero y cuarto estamos de acuerdo, le quiero hacer una propuesta a la promovente a ver si nos las acepta, el primero nos parece que estamos valorando previamente el tema porque el primer punto dice que se revoquen los decretos y luego entonces pues si ya se va a revocar los decretos pues para qué queremos el segundo, tercero y cuarto, que son más en el sentido de que se explique qué es lo que está sucediendo, que venga y comparezca y definamos una política entonces la propuesta que le queremos hacer a la promovente es ver si podemos en este momento aprobar el segundo, tercero y cuarto, que se dé la comparecencia, que se dé la información y ya con la información obtenida pues que este Senado define una postura al respecto esto en el ánimo de apoyar y de respaldar la propuesta Senador Salomón Jara tiene el uso de la palabra